¡Oh! ¡Vamos, güey! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Déjame volando! ¡Déjame que la gente del roble! ¡Me dicen que soy a río! ¡Porque le chiflo a mi mamá! ¡Si le estoy entrando el sombrero! ¡Ya vean cómo repara! ¡Oye! ¡Ay mamá por Dios! Altr Restorea El compañero Elizabeth Sir menudo El provecho del coñado ¿Free de buraching?" ¡No pachita como caí?! ¡Ay... ¡Ay mamá por Dios! Y me dicen enamorado, pero de eso me la tengo Y me dicen que aquí, pero con suerte Porque si me salió un saño, no me le pago a la muerte Ja-J, la nube, la nube, la nube, la nube Me libro de cañón, no me lo pago a la muerte Mi marido, mi marido, nos vemos Y me dicen que aquí, pero我就 voy a fighting Y me dicen que aquí, pero aquí pueden viajar Y ya pequeños ¡Judio! ¡Abre el mamá, te doy! ¡Sí! ¡Abrío viejo! Soy llenero, sinaloa, donde se rompe la soya Mi gusto no entiende soya, ni que no tenga marido Cuando tengo un mentido, cuando arrancas el amor ¡Abrío viejo! ¡Sí! Hay un momento en que mi amor y la paz ¡Suscríbete al canal!